Hola amigos, ¿Cómo están? Una vez más aquí en en vivo, rapidito aquí en Opinando con el Hígado Live, ya saben, aquí voy a extraer en vivos un poquito diferentes, y el fin de semana, porque pues casi no subo videos el fin de semana, se dieron unos temas que no tienen nada que ver con la política, ¿Verdad? Se dieron unos temas acerca del fallecimiento de Loco Valdés, el papá de Cristian Castro, ¿Verdad? Pero también una nota que pues el señor ya estaba grande, todo, ¿Verdad? Y otra nota que que a mí me llamó muchísimo la atención, amigos, fue el fallecimiento pues de un un actor norteamericano que es Chauvin Bosman. Muchos dirán, ¿Quién es Chauvin Bosman? Bueno, pues Chauvin Bosman es el actor de la película de Marvel, Black Panther, quizás muchos no no lo ubican, la 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 película esa de Black Panther, muchos sí, es toda una saga con esto con los Avengers, con todo esto que se dio. Saludos, Carmina, ¿Cómo estás? Bienvenida con los Avengers, y es un actor que realmente pues aquí en en Los Ángeles pues causa mucho impacto y en todo Norteamérica porque pues era un actor relativamente pues muy joven, cuarenta y tres años, estamos hablando que su servidor tiene treinta y ocho años, el actor tenía cuarenta y tres, muy muy joven, la verdad, lo tenía todo, él falleció el día viernes pasado, el veintiocho de veintiocho de agosto falleció en su casa de Los Ángeles y ustedes dirán este pues ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pues este actor desafortunadamente en el dos mil dieciséis desarrolló cáncer de colon y esto pues sí me me trae mucho porque pues no importa que seas famoso, que seas rico, es una enfermedad esta del cáncer, sea cualquier tipo de cáncer, que es terrible, yo se los digo por experiencia personal, mi papá pues vamos saliendo del cáncer que él tuvo, es una experiencia bastante dura, uno se siente bastante impotente, saludos Laura, saludos Freya Lash, un saludo, y pues por eso este actor, el intérprete de Black Panther, pues en el dos mil dieciséis se le diagnosticó, y pues el dos mil dieciséis estamos hablando que su batalla contra el cáncer fue cuatro años, cuatro años estuvo batallando con el cáncer el actor Shawi Bosman, y pues desafortunadamente el día veintiocho de agosto falleció, por eso traigo hoy una camisa en honor a él de los Avengers, a ver aquí se las voy a presumir un poquito, ahí están, ahí está el Capitán América, Hulk, y por aquí, acá, ahí está, de este lado, ahí está Black Panther, Black Panther, porque quien lo recuerda en la película, quien han seguido esto, aquel grito de Wakanda Forever, es muy, 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 muy buena película, por eso el título de, de este video es Black Panther Forever, realmente, para los seguidores, yo soy seguidor de estas, de estas sagas, eh, de entretenimiento, pues va a ser un golpe duro, eh, la verdad se le agarró mucho cariño a este personaje, muy, pues muy, muy, muy talentoso, él también trabajó en otras películas, no sé si le suenan, en el dos mil trece, trabajó en una película, y hizo el papel de Jackie Robinson, aquel beisbolista, el que fue el primer, bueno, no es, no es el primero, pero, se dice que es el primer, eh, beisbolista afroamericano, que estuvo en las grandes ligas, esto fue en el dos mil trece, la película se llama cuarenta y dos, y también a, en una película en el dos mil catorce, que, de Jen, que en el cual interpretó al músico James Brown, entonces, es bastante, bastante triste, el fallecimiento de, de Chau y Bosman, les menciono, y esto, pues, me deja, me deja, pues, ahora sí, pues, muchas dudas, preguntas, porque uno como adulto, eh, ahora sí, a los hombres, eh, el cáncer de colon es algo, pues, bastante serio en todos, pero, a los hombres, alrededor de que, de los cincuenta años, les está, les está, les, les hacen la colonoscopía, y pues, él, fíjense, si estamos hablando que tenía cuarenta y tres años, y fue hace, hace, se lo diagnosticaron hace cuatro, estamos hablando que tenía treinta y nueve años, literalmente, de mi edad, treinta y ocho, treinta y nueve años, le diagnosticaron cáncer de colon, entonces, uno que es padre de familia, todo, tiene que tomar mucho en cuenta eso, y todo mundo cuidarnos, no importa la edad, a veces pensamos que tenemos el tiempo comprado, y lo gastamos trabajando, lo gastamos, no lo sé, dándole mucha importancia a las cosas materiales, y creo que este es el mensaje que nuestro presidente López Obrador nos trata de decir, pero, pero bueno, ni modo, eh, les digo, quizás muchos no lo saben, pero, pues, Shawi Bosman, el actor de la película Black Panther, falleció el día veintiocho, y pues, es una pena, siempre una persona que fallezca es una pena, pero bueno, amigos, pues, es todo, estos envíos van a ser así cortitos, y les doy un saludo y un abrazo a todos los que se conectaron, a Carmina Sánchez, a Laurita, también aquí Freya Lash, a nuestra amiga Brenda Cruzwell, que también nos visitó, muchísimas gracias por acompañarme, y pues, nos vemos al ratito con los temas de política, ¿sale? Cuídense mucho, y nos vemos, adiós, adiós, bye.